Hola, hola ay 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 a ver por aquí y vale vale, ya estamos en directo esto aquí esto y esto y esto y esto y esto ahí está vale vamos aquí vamos a jugar vamos a jugar un rato voy a quitar cosas de por aquí esto fuera si está la pantalla en negro ahora mismo vale vale, vale a ver vale 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 podemos ir ya piripiu uy mierda y esto y ya está vale, un segundo creo que esto va raro vale y aquí también ahí ponemos esto ponemos esto y vamos a jugar ya lo tengo todo, ¿verdad? si piripiu piripiu ahora debería empezar a verse en cualquier momento ahí está ahí está creo que ya se debería ver ahí estamos ahí estamos pues vamos a seguir sigamos sigamos con nuestra mágica aventura voy a ser un ciclista a ver estaba ya en buena forma 95% y ya está y ya está y ya está vale 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 ahora se nos metemos la escapada Me da la sensación de que estoy corriendo muy pocas carreras Cosa del calendario Que es muy limitado No sé si el año que viene por irme al Burgos Igual me voy al Burgos Simplemente por el calendario Porque aquí Corre muy pocas carreras el BH No sé si el año que viene por irme al Burgos No sé si el año que viene por irme al Burgos No sé si el año que viene por irme al Burgos Bueno, a ver, vamos para adelante Bueno, la verdad es que ese logro, ese reto es muy fácil ¿Puedes cambiar la energía del corredor? ¿Por qué me cuenta eso ahora? No sé si escaparme o no Que lo falso sería dejar que haya escapada y ponerme yo a tirar Ya que estamos tan lejos Creo que lo mejor es esperar y Y si Y si Voy a esperar que... ¿Se han ido? Vale, y ahora yo cojo y me pongo a tirar Así Así que ahora Eh, necesito que me proteja del viento y eso Voy a coger... Que te calles Me han dicho que tire y yo tiro Vamos a ponernos así No, así Quiero tirar yo solo ¿Por qué tiran...? Quiero tirar yo Que nadie más tire, solo yo Ahí Voy a poner así No quiero que nadie más tire, solo yo Ahí, tirando, tirando, tirando Tirando, tirando, tirando Va, son 25 minutos, es poquito Tiro, tiro, tiro Sigo tirando Sigo tirando, tirando, tirando Que te calles Tirando, tirando, tirando Tirando, tirando, tirando Mira Unos que no me traigo más y ya Ala Y ya está Y ahora lo que me manden yo lo hago Yo soy un buen chico Chico Vamos pa'lante Ven Bla, bla, bla Ibai Salas Venga Voy a por ti Tonto Pollas Madre mía Estoy siendo un super corredor de equipo He estado tirando Ahora estoy protegiendo Madre mía Que barbaridad de corredor Madre mía Pero es más eso Que si no Pero bueno Que salía muy atrás Tampoco podía haberle dicho nada No estaba en posición De atacar Ni nada Ni nada ¿Liváis salas a este? ¿Cómo es? En serio Tengo que proteger a este A este mierdas Queda mucho Voy a dejar de protegerlo Ahora Que le den por culo ¿Puedo dejar de proteger? No Para No protejas Lo que pasa es que Ahora Me voy a ir para atrás Pero no pasa de proteger a nadie Hombre Me imagino que aguantes Ahí Creo que como está la gente por aquí Linares este Voy a tirar para adelante ahora Bueno Estoy bastante adelante La verdad No hace falta Mantendré aquí Un poquito más Mucha gente detrás Sí, ¿no? Más atrás que adelante Bueno, voy ahí A mitad de pelotón Ahí voy bien Y lo que aguante Pues Vienes ahora No te voy a proteger Capullo Proteja otro Me quedo Aguanta Muy bien Has aguantado Aguanta 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 Bueno Está bien Sigo aguantando A ver si recupera ahora un poco A ver si puedo quedar el mejor del equipo El mejor de los nuestros Uy, ya se ha cortado aquí ¿Qué dices? Uy, uy, uy Para adelante Vamos que nos pillamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Adelante Tengo tres De los míos Venga, va Que están ahí 35, 31 Venga, va 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 Venga, venga Que están ahí Para que no voy a poder descansar Ahora Mucho Si me relevan Al menos Aquí uno A ver si se parasen ahí Un minuto Un minuto Un minuto Ahí Subida Uff Venga, están cerca 22 27 1,14 Uff No sé yo, eh Si lo vamos a pillar Igual debería descansar Sí, voy a descansar ya Porque no No vamos a pillar Hasta donde aguantemos Eh Te quedas, capullo Bueno Bueno, ya está Pues oye Os ha hecho lo que os ha podido Es una labor de equipo Que te cagas Estoy tirando Estoy protegiendo ¿Quién eres? Da igual Un gross chas Un gross chas Tienes que dar puntos, ¿no? ¿Por cojones? Excelente Una maravilla Muy bien O sí, sí 8 puntitos Pues oye Eh, esto me ha bajado Lo tenía más alto antes Si consiguiera ser un top 10 O algo Un top 25 Bueno, en esta a ver si consigo Escaparme ¿Qué? ¡Tienes que dar puntos, ¿no? ¡Tienes que dar puntos, ¿no? ¡Tienes que dar puntos, ¿no? Hola A ver si no salimos muy atrás Eh, bien, salimos adelante, perfecto Está abajo en la cabeza del grupo Joder, ¿por qué? Caches No, ya voy a escaparme, hombre Y si me pillan ya me ponen a tirar o lo que sea Pero si no es muy aburrido Tenemos ataca Carretero Sí Y ahí estamos Venga, a ver si nos vamos O sea, sería perfecto que nos fuéramos los dos ¿Pero qué haces? Es un normal Madre mía, si es que no se puede ser más tonto, eh ¿Te quieres ir solo, tú? Gilipollas Olé, perfecto Creo que voy a lograr el objetivo Además me voy a escapar Madre mía, todo perfecto Tío, ¿te quieres parar? Joder Eh Menos ataques, eh Ya, sí, sí, sí Si no salgan gilipollas Ah, adelante Vale, vale Vamos a descansar Sacamos tres minutos del pelotón ¿Cómo así? ¿55? Esto me cuenta cómo estar tirando, ¿verdad? Me imagino que sí O no Debería Estir tirando del grupo Esto debería contarme Pues no lo sé Pues no sé si me cuenta, eh Pero debería Estoy tirando del grupo Voy a contar donde sea No me sale Bueno, pero me he escapado, joder Te he escapado Entonces no hay una bola en el labor Parece que no cuenta Joder, no nos dejan, eh No nos dan tiempo por detrás Ya no es fuerte No No Puede ser que no Bueno Meta la etapa ya escapado Vamos a Pebir agua Epa Joder, qué susto Ya, ¿sabes que Dios, se ha caído el pelotón o qué? Joder, qué susto, tío Como si a mí me importara Que cayera el lote de mi equipo Anda, que le den por el culo No va a salir nada en la etapa Vamos a seguir ahí tirando Bueno, lo bueno es que si nos pillan Me puedo poner a tirar del pelotón Aunque no entiendo por qué se han tirado tan fuerte por detrás, macho Se quedan 50 kilómetros para meta Bueno, si nos pillan yo me pongo a tirar A tope Aunque luego quede fuera Me da igual Bueno, pues ya prefiero que nos pillen Ahora mismo Pero ya, eh Que nos pillen ya Nos pillen, nos pillen, nos pillen No, no Venga, hombre, que nos pillen ya ¿Qué hacen esos? Bueno, pues que nos pillen, venga Que nos pillen Hago así Cállate, eh Cállate, cállate Voy a reventar Bueno, que haré el mejor de mi equipo Hombre, aguanta Come un poquito ¿Eh? ¿Se han parado? Ni que me han parado Pues si se han parado me pongo a tirar A mí me van a estar reventados, ¿no? 40 quedamos aquí Y yo me voy a quedar ya Ah, os he cortado Jajaja Brincaos Bueno, si aguantas ahí Sería perfecto Ah, nos pillan un grupo grande 10 kilómetros ¿10 kilómetros? ¿Sabía? Joder ¿Por qué me van pillando el otro? Si el otro está peor que yo Aguanta ahí, aguanta, aguanta Eh, ¿quieres que te proteja? ¿Estamos locos? ¡Hala! A ver, hostia, ha ganado, ¿en serio? Bueno, ha sido una etapa rara Oye, pero estaba ahí escapado un buen rato, ¿eh? Ahora, para los mejores momentos del día A ver, ¿qué es lo que me dan? ¿En serio? Si estaba escapado, venga, hombre Mira esa mierda Mierda de equipo, mierda de manager Pues nada Tengo en una semana Tengo carrera Es que es una putada Porque, claro, tengo que hacer caso De las instrucciones Para que me den puntos Pero haciendo eso No hago buenos resultados Llegado Algo Lo De laufla Se ver Un momento Si Cuidados Todo Yo Vio Igual ahora subo más Porque he tenido La primera vez que subo, subiré más Para haber tenido tiempo de De entrenamiento Extremo de ese y eso No sabes Vaya va, que estoy a tope Que empiece ya el Vernia ese, el Veira Sierra Tour de Fisiterre Fisiterre Gran premio No entiendo Vamos a correr La carrera está rara Tiene pavés En serio Bueno Imagino que no habrá mucho gallo ¿No? Ah, Ulisi Sí que hay gallo Bueno, bueno Yo estoy pico de forma A ver Por curiosidad Ahora estamos en el este Ah, este lo tenía para correr también Esto es hasta el 15 Y luego la siguiente que tengo Vuelta a Asturias Esto y esto Vale Bueno, vamos Vamos allá A ver si aquí conseguimos puntillos Nada, me seguiré a hacer lo que me digan y ya está Para que me den puntos Tío, no sé si está No sé si está Bugueado o qué Pero me sale todo el rato que tengo un espectador cuando me estoy busteando con dos Y por ejemplo, ahora que te has metido tú También me sale uno Me sale todo el rato uno No entiendo por qué Está rayado Bueno, mira Ahora me han salido dos Supongo que es por ti Pero no sé por qué Yo estoy ahí Con mi buen busteo, eh Yo llevo ahí mi buen busteo La escapada 130, estamos locos Vamos a 190 Vale, venga Sí, sí, sí La tengo en incógnito, eh Tengo una Una en normal Y otra en incógnito Y eso normalmente siempre Son dos Pero no sé por qué Hoy no ¡Hasta luego, pringados! Me voy a perseguir mis sueños Pero, espera, eso es un normal ¿Por qué ataca este? ¿Por qué ataca el Mitri este? ¡Hombre! Las paso por encima Me cago en la puta hostia A ver, para Que te pillen Los un normales estos Gilipollas que eres tú Mamón Porque este tío es normal Por eso está Significamente No sé qué Dejarme escapar ¡Hasta luego! Venga, va, va, va ¡Vamos, vamos, que no! ¿Por qué tiran atrás? Tío, que dejen de atacar atrás Coño, putos mamones Que me dejen cumplir mis sueños Dejen cumplir mis sueños Eh, eh, eh Han parado, han parado ¡Eh! Escapada buena ¿Por qué? Un minuto, un minuto Creo que sí Ole, nos hemos escapado Madre mía Putos, vamos Me encantaría ver A Miguel Oudorain Ya están tirando otra vez Pero me cago en su puta madre Es que, es que, es que Sois subnormales De verdad Dios, me da una rabia Tío, mi puto equipo Hay dos míos Atacando atrás Que eso es malo Porque ¡Oh! Que tontos que sois Espero que os muráis ahí ¡Hala! Escaputo a casa No, no, no Tranquilito ahí Porque son los hijos de puta, tío Los de mi equipo Porque Aquí Si Lo normal es que se forme Una escapada Donde haya Uno de cada equipo Pues si me meto yo De mi equipo Que estoy en la escapada ¿Por qué coño Siguen atacando Los de mi equipo Por detrás? Eso hará Que el pelotón Se ponga a tirar Porque claro Dirán Coño, no van a ver Dos o tres Del mismo equipo En la escapada Porque Es mucha superioridad En la escapada Lo normal es que Hay a uno De cada equipo Y se ponen a atacar En plan Para joderme la vida Claro, como soy el nuevo Del equipo Me joden Hijos de puta Es que hay que ser Hijo de puta Eh Hijos de puta Pedazo Hijo de puta Vale, perfecto Yo estaré aquí Esperándote Ok Voy a ver un poco ¡Olé! 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 Los tres viewers de media ¡Olé! ¡Hombre! Pero es que en tus streamers si que hay momentos de ocho, de nueve y de seis, sabes, pero y ratos largos Entonces la media debería ser más, incluso Claro, la última de la media la media de la última es cuatro, claro por eso, porque coño, había momentos de más gente y realmente incluso debería ser más, porque pocos momentos hay de menos de de menos de cuatro y La entente y el grupo de escape está cerca de cordial, hay un par de riders que quieren ir sola y 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 oye a ti se te ve bien la imagen o se te ve entrecortado pues yo lo veo raro a veces vale vale perfecto es que yo lo veo como a cortes pero igual es porque tengo 20.000 cosas abiertas y y y y y Oye, retransmito a 60 Bueno, pero Bueno, no, no Retransmito a 28 35 No sé por qué No, en teoría Lo tengo puesto a Lo tengo puesto a 60 En el de En el Rodmire, por ejemplo Sí que está a 60 clavados Eso será que El juego está variable, supongo Será lo de los FPS variable Pues imagino que Eso depende más del juego que otra cosa Toquete Pero bueno, es que este juego está súper mal optimizado Así que No me extraña Hombre, este juego Vamos Hombre, a nivel de gráficos es una basura Mira esto Tiene lo mismo gráfico desde hace, yo qué sé 8 años Dile que pusieron las sombras Un año dijeron Venga, tiramos la casa por la ventana Ponemos sombras Sombras mal hechas Porque se recortan Las sombras son muy raras No hay apenas público De vez en cuando De vez en cuando una persona por ahí aplaudiendo Lo gracioso Lo gracioso es que De vez en cuando por la carretera Te ves a una persona aplaudiendo Pero tú pasas al lado Y lo que escuchas es Como un montón de público ¿Sabes? En plan Y es una persona sola aplaudiendo Que tienen Siempre Encima Son los mismos modelados Hay como 4 o 5 personas Que se repiten Está el del gorro blanco El de la cámara de fotos La chica que está ahí mirando En plan Hola ¿Sabes? No hay pasión No hay entrega Aquí hay un tío ahí Con la cámara En plan A ver si pillo algo ¿Has visto? Era un tío Que ni siquiera estaba aplaudiendo Y se ha escuchado un montón de gente ahí En plan ¡Waah! ¡Venga! Un coche verde Coches aquí aparcados En medio de las flores Si es que incluso es peor Yo me acuerdo que hace años Los Simulaban Las carreteras Reales Por las que iban Y ponían los pueblos Por ejemplo Si pasabas por un pueblo pequeño No era simulación del pueblo Pero era Pueblo pequeño Digamos Era pueblo pequeño Uno ¿Sabes? Si era una ciudad Era ciudad Grande Dos Pero ahora no Ahora es basura Ah coño que tal ha sido Me faltan 40 kilómetros Me faltan 40 kilómetros No creo que la sala Aguanta 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 Ando por los niños Las sombras son una locura Mira, mira Y mira Cómo se va a gener... Mira por ahí, eh Mira cómo se va a generar el terreno Oh, qué maravilla Oh, mira esos árboles Madre mía Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira los árboles Mira, mira Mira, mira Ni Dios es capaz De, de, vamos Ah, me voy a morir Come Come algo Por Dios El objetivo era estar 130 kilómetros De escapada Llevo casi Eso Estamos en el kilómetro Ah Me falta nada Para conseguir el reto El objetivo Vamos Aguanta Aguanta Que caigan Se va a splintar Labrones Me he muerto No se aguanto yo ahora Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Y ya está Me ataca al tonto este ¿Qué haces? A corregnistrider Is looking to break away He cogí agua Vale, ahí voy Bueno, ahí está Ya me quedo Hasta luego Mira, mira Estoy recuperando Y todo Tiene un minuto Solo Puente a tirar Quien sabe Igual llegamos Vamos Llegamos Venga, venga, venga Sí Vamos a volver a entrar O eso parece Venga, venga, venga Venga, venga, venga Que se llega Venga, venga Venga, venga Venga Venga, hombre Que llegamos Ahí estamos Ah, ah Que no hemos entrado Me cago en la hostia Pero que estamos ahí No me jodas, tío Puede suceder En cualquier momento Bueno, claro Están tirando ya fuerte Por ahí Bueno, pues nada Hala Para descansar Que lástima Vale A terminar donde sea Vamos a ir Por nuestra cuenta Bueno, hemos hecho No sé qué más ha faltado Para cumplir el objetivo De la escapada Pero poco Ay Muy bien Betiólogo A ver Ah, dos kilómetros Qué lástima Dos kilómetros Bueno, cuatro puntillos Dos más Bueno, yo estoy hoy En la calificación De puntos Digo, en la de montaña Vale Bueno, a ver A ver si nos podemos meter De nuevo en la escapada Tocar Tocar ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí. Entro la escapada. Vale, otra vez 130. Venga, para adelante. Son 187. Venga. Atacamos. Y... ¿Pero por qué atacas tú? ¿Por qué ataca al otro también? ¿Por qué? Es que no soy capaz de entender estas cosas. ¿Por qué has atacado tú? ¿Por qué? Y el otro. Ay, Dios. Muy bien. Tres del mismo equipo. Claro que sí. ¿Eh? Y otro. Ay, Dios. Qué tontos, de verdad. De verdad. La inteligencia de televisión siempre dicen que la mejoran. Pero vamos, es que esto es de risa. Tres del mismo equipo en la escapada. Y otro y otro. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cinco del mismo equipo en la escapada? Ay, Dios. De verdad, eh. Puta rabia, macho. Coño, que ya hay uno de tu equipo en la escapada. ¿Qué haces tú escapando tú también? Venga, otro, venga. Que sigan llegando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una escapada con cuatro del mismo equipo. De verdad. Qué rabia, macho. Sí. Qué rabia. Qué puta rabia. No tiene un puto sentido, tío. En serio. ¿Qué te risa esto? Ocho del mismo equipo atacando. Pura mierda de inteligencia artificial. Mierda, mira, luego, cuando ya tenga buenas estadísticas y sea líder de equipo y todo eso, con las gilipolleces que pueden hacer los de mi equipo. Cuando me esté jugando cosas ya. Ah, qué rabia. En serio, aquí estamos quemándonos para nada porque evidentemente no nos va a dejar escapar. El pedotón. Y nada, yo ya reviento. Ah, bueno, mira, al final nos han dejado escapar y todo. No, no, no. No pienso, vamos, tirar nada, eh. Cero. Cero tirario. Hay tres de mi equipo. Me pone yo a tirar por encima. Hay uno por atrás. Se ha quedado. ¿Qué haces? Ah, bueno. Ahí. Vamos, nos han dejado escapar pero vamos. No es normal. No tiene sentido. Vamos. Vamos a ver a dónde llegamos. Ahora se van a poner estos a sprintar. Como locos. Un par de equipos se han establecido como pacemakers para el pack. Obviamente no tienen a nadie en el grupo de breakaway. Bueno, igual no. Por si lo pillo yo. Eso que me llevo. Y... Y ya está. Oye. Unos puntitos. Un poquito de dejarse ver. Además no hay puntos en la meta, entonces los puntos solo son estos. Están guay. Vamos a recuperar. Es una etapa dura esta. Ah, la he subido a esta. Ah, también hay dos de este equipo. Creo que no me he estado contando como que estoy escapado. Ah, vale. Sí, uff. Menos mal. No me jodas. Bien. Se han recuperado del todo. Perfecto. No me importa. Así que habría que intentar pillar puntos. No, mucho. Gracias. Uff, están tirando fuerte por detrás. Por eso estamos tirando muy flojo nosotros. El puerto está cerca. Bueno, lo bueno es que parte del objetivo está cumplida, así que... Me faltan 40 km. A ver si tengo que llegar al 47. A ver si llegamos. Vale, me voy a tirar ahora. ¿Están atacando? Joder, ¿para qué te caes, tío? Los míos deberían pararse porque yo tengo puntos y ellos no. Pero bueno, aquí como hacen lo que les sale a los cojones. Los cojones tienen que tener sus sabores sobre ellos en esta sección peligrosa. Nunca sabes lo que va a pasar en Cobblestones. Los cojones están tirando. Los cojones están tirando. Están tirando adelante. Tío, en serio. Tontos que son. Están tirando adelante. No tenemos amigos hoy. Venga, hombre. Pero si somos colegas. Hemos estado todo el rato juntos. Ya los ponéis a tirar. Este puerto es más largo. Venga, hombre. Joder. Tienes que tirar. Tienes que tirar. En serio. Tira a muerte, eh. A muerte. Hay que pillarlos a esos. Venga, los pillamos. Venga, tío. Venga, hombre. Es que eso creo que no me cuenta cómo he escapado. Lo voy a perder otra vez. El objetivo por mierdas vuestras. De... Puta mierda de inteligencia artificial. Que no tiene puto sentido. Pues nada. A la mierda. ¡Ajá! Está tratando de dar a sus amigos el desplazamiento. El grupo está lentamente deslizando debido a una velocidad frántica. Que no vamos a llegar, ¿verdad? ¡Me falta un kilómetro! Si me cuenta, me falta un kilómetro. Va. Después no me cuenta. Pues creo que tengo que estar en el primer grupo. No vale estar en el segundo. Creo que no he cumplido el objetivo. Puta... De verdad, eh. Mierda de inteligencia artificial que tiene este juego. Si ahora me quedo... Igual ni llego a meta. Pues claro. Bueno, faltan... 30 kilómetros. Aquí la rueda medio recupero... Bueno... Hombre. Si que llegaré, ¿no? 5 minutos, sí. Bueno. A ver... Sí, me imagino que sí. Pila agua. Sí, han escapado estos. Joder, van a llegar, eh. Sí, sí, llegan. ¡Ah, qué cabrones, tío! ¡Qué rabia! ¡Ah! ¡Ah! Al final no. O sí. Bueno, se han pillado al final. De verdad que vaya mierda de inteligencia artificial. Qué rabia. Venga. Se seleccioné los siguientes intentos para usted. Bueno, a ver. ¡Benta! Ah, lo bueno es que aquí, ay mira, este ha cogido también 5 puntos, a ver, ¿ves? No, no cuenta, desde que nos hemos cortado no he contado, que rabia, eh, que pasa guaperas, si tío, me joden, la inteligencia universal de este juego es basura, madre mía, mira, madre mía, Es que el problema me dice, está a 330 kilómetros escapado, vale, me escapó, lo que solo te cuenta si estás en el primer grupo de escapados, si estás en el segundo grupo de escapados no te lo cuenta Eh, todo es basura, no, te lo juro, porque es el único juego del ciclismo, pero vamos, a nada que saliera otro, es lo mismo que el 2008 Los pongo a parir, pero luego bien que les he hecho sus buenas ciento y pico horas, pero bueno, es que eso no quita que sea basura Ay, que mierda Tengo que ver en el streaming el objetivo que me han puesto, porque no lo he mirado, no le he hecho caso Bueno, ahora saldrá, supongo que ponía a escaparse o algo, ¿no? A ver Letra de este, venga No sé, sí, sí, ahora me saldrá a mí, supongo A ver, a ver, a ver Vale Creo que tengo que estar escapado No sé Vale Vale Vale, creo que lo he pillado Dentro de los últimos cien kilómetros de carrera, tengo que estar cincuenta kilómetros escapado Creo que es eso Ya, y me ponían dos cosas más, pero no lo he visto La relevo, venga Vale, ahora parece que ya va Bien, escapada buena Bien Ya saben No, ¿por qué? Hay otro Si es que de verdad Si es que de verdad ¿Otra vez? Tres del mismo equipo en la escapada Perfecto ¿Qué problema hay? Ninguno Bueno, somos un huevo, la verdad Nelson Anda, no me digas que es la escapada buena Subnormal Gilipollas No pienso dar ni un puto relevo Ya jugué y puse toda la mierda aquí O sea, que estamos aquí todos, aquí detrás Madre mía No hay Mi 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 Se están jugando la vida Están en plan Aquí estoy En medio de la carretera Miradme Por cierto Me he hecho un Me he hecho un canal de Youtube Con la intención de resubir De resubir Los directos estos Aunque no me ha dejado No me ha dejado vincularlo Entiendo que no me ha dejado Porque me la acabo de crear La cuenta Así resubo estas cosas y no se pierden Pues me da lástima Es que imagina que la humanidad Se pierde esto, ¿sabes? Es que es una pérdida Equiparable a cuando se incendió La biblioteca de Alejandría Es lo mismo, ¿sabes? Por favor No, no No puedo permitir que la humanidad Pase este mal trago Si puedo evitarlo Lo evitaré Y lo evitaré Resubiéndome vídeos Que no quiero relajarme Déjame en paz Relájate tú, hijo de puta Venga Venga, voy a atacar Joder, tío ¿Por qué soy tan malo? Solo quiero cumplir mis sueños Bueno, al menos así no me corto Espérate Ay, espera Que Como era Había una manera para Para girar la cámara Que era Así No No sé No Había una manera para girar la cámara En plan así de lado Y podías ver Bueno, pues A ver, hay distintas Vamos a ver las distintas cámaras Está esta Está esta Esto es muy cinematográfico, eh Esto En plan No sé En plan moto Está esto Está esta ¡Ey! Y ya está Buena maravilla, eh Qué fantasía te permite este juego En plan Mira Este juego realmente Es un Tú sabes lo que es El realizador en la televisión Es el que manda Pinchar Es decir Es el que dice Se acabaron las tonterías ¿Qué dices tú? Cállate Es el que dice Pinchar la cámara 3 Pinchar la cámara 4 Pues esto realmente Es un simulador De ser realizador de televisión En plan ¡Quieto! ¡Quédate quieto! Ahí En plan Te quedas quieto Y mirad Vamos a quedarnos aquí un rato En esta cámara Esta es la cámara buena Mirad, eh Cuanta reacción Vamos a darle en plan rápido Mirad qué bonito ¡Wey! ¿Qué pasa? Motos Ahí pasa el pelotón Esta es la buena Pero hay más también Mirad, dicótelo ¿Qué dices? Se ha puesto a hacer cosas Sin mi consentimiento No, 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 no No, 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 no Nunca No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Hay considerable Daylight Back to the pelotón And they don't seem to want to react The pack is increasing Its work rate Some teams can't be happy With the breakaway Hay que llegar Al kilómetro 50 Escapados Quedan 30 Quedan 12 Para eso ¿Eh? A ver, a ver si podemos Están tirando fuerte atrás ya A ver Vale, nos quedan 25 kilómetros entonces Sí, bueno, sí Era, era Eso Vale, aquí están tirando ya fuerte A ver si podemos Pillar El sprint No Luego hay una bajada Sí Pero luego se puede recuperar aún Ahí, ahí Adelanta, adelanta Ahí Mantente ahí tirando Vale un infinito ¡No! ¡Venga, hombre! ¡Tope! Ah, no he cogido nada Perfecto Pues hala Voy a descansar Uy, se ha quedado el don esto Se ha quedado el maikin Ahora pinchado Supongo Se ha quedado el maikin Este Y se ha quedado Porque lo he visto aquí Aquí Esta es la información De los grupos El E1 Es la escapada 1 Aquí es el pelotón Y el número de abajo Es la cantidad de corredores Que hay Aquí hay 20 Aquí hay 40 Y aquí hay 10 Que son Son los Corredores Sabes Cuando no sabes En un grupo Si hay 66 O 76 Se les suele llamar Los corredores De Schrodinger ¿Sabes? Están ahí bailando Vale Son 66 Es verdad No hay mujeres No hay modo No hay modo Femenino Y el ciclismo femenino Está tirando bastante Últimamente Así que Le falta Un pedido de agua Bueno va 5 kilómetros más Y conseguimos el objetivo 2 kilómetros más Y conseguimos el objetivo Voy a ponerme aquí A 85 Esto Esta barra Que mueves aquí Es como el El porcentaje de esfuerzo Que haces El máximo Digamos Si lo tengo 85 No es que vaya a 85 Es que como Como mucho Se va a esfuerzar Al 85% Objetivo Ole Objetivo conseguido Ya está Ahora me retiro De la carrera Ahora aguantar ahí Como sea Hombre Tú piensas que son Muchos años Jugando a lo mismo Y con la misma interfaz Y todo igual ¿Sabes? Así que Al final Es como si hubiera jugado El mismo juego Durante 10 años O 15 Bueno ya Que pase rápido No me voy ni a empezar A la subida Ya estoy medio muerto Si Desde Solo ha habido Mira Había El cycling manager 2000 No ha habido Un año Que no lo tengo Es decir Los primeros Cycling manager Eran Cycling manager 1 2 3 4 Y a partir del 4 El siguiente fue El pro cycling manager Y el año 2012 Creo que era Luego 2003 2014 Tal El único que no He jugado Ha sido el cycling manager 2 Todos los demás El 1 El 3 El 4 Y luego 2008 2009 2010 2011 12 Todos los he jugado Deberían darme un premio Por fidelidad Tirar para coger la escapada Pero si estamos en la escapada A ver Es que no tiene sentido Me dice Se supone que El otro Este de mi equipo Se supone que es el líder Y me está diciendo Tira para coger la escapada Estamos en la escapada Subnormal ¿Dónde te crees que estás? Estás ciego Estás ciego Si es que de verdad Pues el 2 Lo estuve buscando Simplemente por tener Por tener la Por tener la colección Por tenerlos todos Pero no Entre que no tienen mucho éxito Y que no Vale Esto si que tiene sentido No queremos que nos cojan Vale Pero yo no voy a tirar Porque estoy muerto Voy a comer Pero estoy muerto Se ha cortado Se ha cortado Si estoy Estoy dropeando Muchos Frames Ahora mismo Si que lo estuve buscando Por tener la colección Y creo que lo llegué a encontrar Hace años Pero era No se Tenía que comprar La versión francesa Porque es la única Que había encontrado Y tal Así que no se Al final nada Al final Di mi brazo a torcer Me di por vencido Tiré la toalla Me corté la coleta Colgué las botas Hasta luego Estoy medio muerto Hasta luego Bueno Estamos en cuatro minutos Oye Igual gana y todo El que estaba El que estaba delante Con el de nuestro equipo Hostia pues puede ganar Bueno aquí no lo vemos Sé que está delante Porque pone E1 Es decir Sigue en la escapada Y solo hay cuatro En su grupo Porque este número Es el número de corredores Que hay en tu grupo También Entonces como es El E1 Sigue en la escapada Y solo hay cuatro Con él Entonces puede que Puede que gane La etapa Que estaría bien Es un hijo de puta Pero bueno Si gana Ganara o que Se ha escapado uno Ahora va En el segundo grupo Tiene que estar ya Llegando a meta Y ha quedado cuarto Puto manco Puto cojo ¿Tú te crees Que ha quedado cuarto? Puto cojo Puto cojo El tío Puto cojo Espleta Pues Para un lado Rabasi Ahora Me rindo Estaba llegando al final Y le he dicho Mira yo paso Yo me rindo Y aquí están los RACI Que hemos elegido Para ti que fuerte ha quedado 4 puto manco ping ping eh, ahí tengo mis buenos puntos ay mira, claro, me ha quedado quinto en la calificación por puntos, me han dado más puntos muestra tus cartas durante una escapada de al menos 50 kilogramos, madre mía excepcional, madre mía madre mía 21 puntazos ahí, venga solo nos quedan 50 para subir al siguiente nivel madre mía, putos amos leyendas, figuras si, soy de Burgos jejeje de Burgos te es bueno cuando subes de de nivel suben tus estadísticas y como ahora mismo soy malísimo que no llego a una puta a un puto final de etapa relativamente bien si, ya está es eso, ya está el objetivo de subir de nivel es simplemente que tu número sea uno más alto jejeje y ya está es eso, ya está es eso, ya está pam, 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 pam ocho solo eso hoy se hace entonces ayer al final conseguiste dos, ¿no? no, pues, tío ocho más eso está, vamos en nada está hecho madre mía dentro de nada te podré dar tres euros, míos que son gratis porque yo no los pago me está guay a dos por día en mil días tienes dos mil seguidores a ver, vueltas tuyas aquí hay gente buena parece que sí no, te lo voy a dar a ti yo te lo voy a dar a ti ah, vale jajaja vale, es verdad jajajaja 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 tío, tienes que mirarte lo del Paypal, hombre jajajaja 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 bueno, venga vamos allá jajajaja jajajajaja jajajaja 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 Espero que tengas un montón de seguidores, tío. Salgo detrás. Tienes carta blanca, te toca dar el do de pecho. Muy bien. Joder, tío. Madre mía, estoy... Hostias, estoy en súper buena forma. Es que, aparte de... Tus estadísticas son esto, lo que ves aquí. 57, esto es llano, 57. Montaña, 71 y tal. Aparte de eso, tienes tu condición diaria. Que es esto. Que eso es variable, cada día cambia. Y hoy me ha tocado más dos. Entonces tengo muy buenos, ¿sabes? Me sube mucho. Es decir, contando con la condición diaria, soy un corredor... decente hoy. Hoy soy decente. Sí, es como la moral. Venga, sube, sube. Ponte de los primeros y ataca. Vamos. Que hoy puedo hasta llegar al final de la carrera. Venga, coño. ¡Adelanta! ¡Ataca! ¡Uuuh, uuuh, 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 uuuh! ¡A ir! ¡A tirar! ¡No! ¡A tirar! ¡Kanti! ¡Uy, este es bueno! ¡Kirienka! Bueno, es que aquí ya va a haber correros buenos ya. Pues esta carrera era... Esta carrera es más... Tiene más reputación esta carrera. ¡Oh, nos escapamos! ¡Ole! Perfecto. Tengo una moral tan alta en esta carrera que a mitad de la carrera abajo y empiezo a correr. Llego corriendo a meta. Tía, voy a... Voy a... Escapadas más grandes. Somos un huevo en la escapada. Hay 10, 9, 7... ¿Si nos juntamos todos? Contratacado por Eduardo Sepulveda. ¡Sepulveda! Ya, somos un huevo aquí. Y atrás vienen 12 y atrás 11. ¿Pero esto qué es? Hay más gente en la escapada que en el pelotón. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Está atacando a todo el mundo! ¿Pero esto qué es? ¡Pero esto es un bug, eh! Esto es un bug de alguna clase, eh. Esto... Esto está mal. ¿Pero esto qué es? ¡Está todo el mundo escapado! Si todo el mundo está en la escapada, ¡No es escapada! ¿No lo entienden? Esto es como... Si todo el mundo es especial, ¡Nadie es especial! Porque todo el mundo es especial. ¡Joder! No entienden, eh. No entienden cómo funciona esto. ¿Ves? ¡Somos el pelotón! ¡Sí, es que! ¡Sí, es que! Éramos tanto en la escapada que nos hemos convertido en pelotón. Se ha rayado el juego. Vamos, se ha rayado, pero vamos. Se ha rayado muchísimo, eh. Bueno, ahora somos nueve aquí. Pero claro, se han rayado muchísimo. ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Es que se ha rayado el juego! Bueno, a ver si nos vamos. ¿Nos escapamos o qué? Solo tenían que hacer una cosa. Es que... ¡Mira! Esto... Está... Aquí hay 37. Aquí hay 34. Aquí hay 23. Aquí hay 6. Aquí hay 65. Ahora es el pelotón, eso. El pelotón está a 7 minutos. Madre mía, esto es una locura. ¡Ay, Dios! Bueno, parece que el grupo este... Parece que el grupo E3... Como que se han parado, parece. Entonces somos solamente un grupo de 34. Aquí somos 8. Vamos, se le ha ido la pinza, vamos. Se le ha ido la pinza mucho, eh. Al juego. Tío, podríamos escapar nosotros, al menos. Nosotros 8. A ver. Tío, podemos tirar simplemente como hermanos. Como buenos hermanos, tirar. Y ya está. En plan, venga, ahora tiro yo. Venga, ahora tú, así. Pasándonos la tostada, el uno al otro. Hace falta que estéis atacando. Me estáis jodiendo la vida, eh. ¡Parad ya! Tío, ¿en serio? ¿Que paréis de atacar? Tío, que paréis ya de una puta vez. Ya, pero no lo pillo. Es que están atacando los cabrones. Mira, esto ya se ha muerto. Yo estoy medio muerto también. Tío, ¿os queréis parar? Mira las carreteras, tío. ¿Tú crees las curvas que hacen? Eh, ya está. Vale, ya está. Vale, parece que ya se ha normalizado esto, parece. Porque ahora somos 8 en la escapada. Esto, que esto es... Esto realmente es el pelotón. No sé. Bueno, parece que se ha estabilizado un poco. Bueno, yo estoy en la escapada. El resto que le den por culo. Sí, la... Mira, la barra amarilla es la energía total, digamos. La fuerza que tienes, ¿no? Eso, a medida que se va gastando... Cuando se... Eso se va gastando, ¿no? Cuando se gasta, va quedando una barra azul. La barra azul es lo que se puede volver a llenar. Si descansas, lo que se puede volver a rellenar. Y la barra roja es el... El sprint, ¿sabes? El... El esfuerzo... Así... Ahí, de golpe. Esfuerzo de golpe. Mira, recupérate. Verás como atacan otra vez, ahora. Los mamones. Le sacamos al pelotón. ¡15 minutos! ¡15 minutos! Claro que estamos serviendo energía. Capullo. ¿Qué quieres? Que malgastemos nuestra energía. 16 minutos. Es que el pelotón yo creo que están parados. 17 minutos. Yo creo que... Se han rayado. En el pelotón están ahí... Se han... Se han deprimido. En el pelotón están... ¡Joder! ¡Qué malos somos! Están ahí... ¡Joder! Los delantes nos sacan mucho. Somos muy malos. 18 minutos. Nada, lo normal. Tío, podéis parar un poco y al atacar. Estoy muerto. Aguanta, aguanta, aguanta. 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 Tiene que descansar. Venga. Venga. Aguanta. ¿Por qué tienes que poner... Ahí. Aguanta. Tú aguanta. El pelotón está a... A casi 20 minutos ya. No sé si se puede poner la replay. Pero ¿sabes lo que pasa atrás en el pelotón? ¿Por qué están parados? Porque estos están literalmente parados. Porque como se han escapado tanta gente... Como hay... Aquí hay 37. Aquí 8. Aquí 11. Aquí 7. Los que quedan en el pelotón... No tiran porque todos tienen a corredores de su equipo en la escapada. Entonces, nadie tira. Entonces... ¿Sabes? Nadie tira del pelotón. Entonces, se están quedando cada vez más atrás. Y... Y... Es que van a perder... Una hora. Cuando lleguen a meta. Pero eso es un... Eso es un fallo del juego. Evidentemente. Eso es un... Que se le ha ido la cabeza. Mira. 20 minutos. Y encima... Es que está rayado todo el juego entero. Está rayado el juego entero. Porque aquí en el grupo este. Tampoco tiran. ¿Ves? Es que tampoco tiran en este grupo. Porque ellos entienden que esto es otra escapada que va a llegar. Y que esto es otra escapada que está llegando. Esto es otra escapada. ¿Sabes? Entonces... Como queda mucho para meta. La guía hace en plan... Queda mucho. Vienen más escapados por detrás. Entonces vamos a parar. Pero no tienen en cuenta la cantidad de gente que son. Vamos. Está rayadísimo el juego. Pues lo normal sería que estuvieras tirando aquí... En plan al 60, 65%. Oye, pues... Igual puedo probar una cosa. Si pruebo a atacar yo... ¿Ahora qué pasa? Ah, vale. También atacan. Vale, vale. Pues digo, igual están tan rayados que a lo mejor atacan y ni se quedan parados. Bueno, ahora se han puesto a tirar a tope. Bueno, mira. Ya atacado y se han despertado al menos. No sé, pero no tiene sentido lo que hacen. Bueno, bueno. Mira... Mira esto, eh. Esto es el pelotón, ¿vale? Estos son mis compañeros del pelotón. De repente se han puesto a tirar a lo loco. Mira cómo les está bajando la barra a todos. Mira, mira. Se han puesto en plan a tirar al 99%. Se les ha ido la cabeza, vamos. Se les ha ido la cabeza, pero vamos. Está, mira. Esto es el pulso. A 180 de pulso están. Se les ha ido la cabeza. La guía está loca. Madre mía. Bueno, lo bueno es que... Bueno, lo bueno... No sé. Somos 26 ahora. Madre mía, mira esto. Ahora somos 26 aquí. Pues, tío. ¿Y por qué tengo que tirar yo? Que soy el más matado aquí de todos. Hijo de puta. Tío, estamos escapados. Tirar. A ver, el pelotón se considera... Ahora el pelotón es esto. Está a cinco minutos. Estos están muertos. Estos ya se pueden retirar todos. ¿Por qué? A seis minutos. Está el pelotón. A este directo, cuando lo resuba, le puedo poner el nombre de... A la IA se le va la olla. Y aún así no ganó. ¿Ya estamos otra vez? ¿Todos parados? Que son normales, tío. De verdad. Y ahora atacan. Claro que sí. Jodedme la vida otra vez. Voy a atacar yo también. Venga, ataca a todos. Venga, ¿por qué no? Dios, tío, qué rabia, ¿eh? Es que los ataques... Esto me jode porque en una de estas, verás, como se van a escapar... Y no me va a contar a mí para el objetivo de la escapada que me ponían. Todos atacando, venga. Todos juntos. Ahora el pelotón es esto. Madre mía, tío, es que es verdad. La buena IA. Pues descansa, tío, yo qué sé. Ahora se considera pelotón a este que va al último en un grupo que son 15. Cuando aquí somos 27. Y está a 23 minutos. Madre mía. Es que esto, si... Si... Esta misma partida, si en vez de estar jugando en plan... Porque claro, estoy jugando que yo manejo solamente a un corredor que en teoría soy yo, ¿no? Si en vez de ser así, me pasan una partida en la que yo manejo a todo el equipo... Ahí sí que le sacaría mucho provecho. Porque iría poco a poco atacando de los de atrás para adelante. Porque estos van parados. Ahí le sacaría un montón de provecho. Aquí hay 10 minutos. Madre mía. Otra vez parados. Voy a beber. Ahí me da la objetiva de la escapada. Me faltan... Tengo que llegar a... Bueno. El problema es el... El puerto este... Me va a costar a mí. Tío, en serio. ¿Por qué no tiráis aquí? Claro, es que el problema es que estoy yo solo, ¿sabes? Si tuviera solamente uno más de mi equipo aquí, lo pondría a tirar simplemente para que los de atrás no lleguen. Porque, coño, ya que estamos tan adelante en comparación con el resto, no... Para no dejar que nos pillen. Por eso estaba antes tirando yo un buen rato. Madre mía. No hace gracia. Tío, se le ha ido un montón la olla, ¿eh? A la ida. Ahora somos 30 aquí. Porque sí. Y aquí vienen... Bueno. Cuando podíamos ser... 10. Y llevar mucha ventaja. Pero no. Vamos a hacer el gilipollas. Voy a ponerme a tirar un poco. Claro, que encima van a... Van a cogernos los de atrás. Vamos a hacer ya 50 y pico aquí adelante. No, 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 no. ¡Ah! Encima me sprintan. Este puede ponerme a tirar todo el rato yo. Lo que va que me voy a reventar. O si, al menos. Venga. ¡Ah! Bueno, se han puesto a tirar. Falling behind. A team leader is falling behind. Es que yo que sé. Está tan loco esto ahora mismo que yo que sé. Igual, al ser tanto, sí que nos pone como... Sí nos considera pelotón. Es que el pelotón es el grupo más numeroso. Entonces, si adelante hay 100 y atrás hay 20... Pues el pelotón es el de 100. Pero claro, eso es lo normal. Lo que está pasando aquí hoy, pues... Es fiesta. Bueno, al menos ahora están tirando. Y el grupo este de atrás no nos va a pillar. De momento. Encima. Es que mola porque aquí, en este primer grupo que... En la escapada se supone que se escapan los malos. ¿Sabes? Los que no tienen opciones a ganar al final. Pues hay gente buena. Muy buena. Están los capos, están aquí adelante. Y estoy yo con ellos. Ja, ja, ja. Uff. Se va a quemar, eh. Me voy a quedar, tío. Es que la etapa ha sido muy loca, tío. Voy a comer, a ver si... Me voy a quedar, tío. ¿Por qué? Qué lástima. Y encima... Es que me faltaba poco para el objetivo ese. Quedan dos kilómetros. Si aflojáis... ¡Aflojad! Tranquilos, hombre. Tranquilos. Quedan dos kilómetros. Ah, me voy a quedar. ¡Que quedan dos kilómetros, hombre! No, hombre. Pero para que te caes, ¿qué hacéis? Nada, ya está. A ver, lo bueno es que... Aunque quedándome del primer grupo, sigo muy adelante. Incluso... Ah, bueno. Igual... Es posible. Igual se paran. Mira, están aquí los matados. Somos los matados. Hola. Somos los matados. A ver, ahora la bajada es buena para recuperar. Así que vamos a ponernos a tirar. Así. Ah, mira, mira. Siguió que me ha contado la escapada. ¡Olé! Perfecto. Objetivo cumplido. Y ahora el pelotón, ¿quién es? A ver. Aquí está el pelotón. El grupo este de 30. Pero ves, va cambiando. No tienes el pelotón a esto. No. Y si adelante se paran... Igual hasta los pillamos y todo. Me voy a tirar tanto, eh. Sí que están parados adelante, creo. Pues los estamos pillando. No. Sí. Ahí están. Si siguen parados un pelín más, los pillamos. Y... Casi. Vamos, vamos. No, para que... No, ya está. Creo que se han puesto a tirar ahora. El problema es que ya estoy muy cansado ya. Y quedan todavía 30 kilómetros para meta. Bueno, lo bueno es que después del puerto estuvo bajada. Entonces hay que llegar al puerto que quedan 10 kilómetros. Porque venga, son 10 kilómetros que hay que aguantar. No creo que aguante, pero bueno. Ya... Había pensado en... Mira esto. ¡Uy! Había pensado en descolgarme del grupo este. Para aguantar. ¿Sabes? Para recuperar un pelín y tal. Porque realmente aquí, este tío está tirando. Claro, este tío es bueno. Y a mí no me interesa eso. No. Espera. Lo que sí que no... Lo que no voy a hacer de no, de no, es tirar yo. Y si tiro, es tirar. Ahí, ahí, ahí. Estoy recuperando. Así está bien. Porque estoy tirando muy flojo. Y estoy recuperando. Y parece que adelante están parados porque... No me sacan apenas. A ver, si seguimos así, por mí, perfecto, eh. Quietos, eh. Parados. ¡Hala! Se ha caído. ¿Han visto cómo se ha caído? Se ha caído solo. Ese tío, iba tan mal que dice, mira, voy a hacer como que me caigo. Y así me echo un rato al suelo y descanso. Vale, creo que vamos a llegar, eh. Me queda nada ya para llegar a la cima del puerto. Y con mi energía y esto yo creo que sí que sí que vamos a llegar. Y además el grupo de adelante está muy cerca. Si me pusiera a tirar un plan un pelín más. A 65. Míralos, está muy cerca. Venga, ahora ya a jugársela. Hay que ir a por ellos. Están a un minuto, venga. A por ellos. Que voy a hacer mi mejor puesto. En una etapa. Venga, vamos, vamos. Ah, bueno, no. Hay más gente al delante. Vale, pensaba que estos eran... Nah, nah, lo retiro. Me voy a recuperar un pelín en la bajada esta. Igual me da el logro. No lo sé porque ha sido una locura esta etapa. Pero igual me da el logro porque hay un logro de meterte en una escapada y llegar con la escapada hasta el final, hasta la meta. Y claro, realmente estoy llegando hasta la meta. Estoy por atacar. Sí, voy a atacar. Vamos, vamos. Vamos, que nos pillamos. ¡Ah! ¡Ah! No se han quedado nada. Y ahora, bajada. Un líder de equipo está cayendo atrás. ¡Estamos en los últimos 5 kilómetros! A tope, a tope. No sé cuánta gente habrá adelante. Ahí. Uno, cuatro, ocho, dieciocho. ¡Ah, veinticinco! ¡Oye, entre los veinticinco primeros! ¡Ah, no te quedes, eh, cabrón! ¡Ah, veinticinco! ¡Ah, veinticinco! ¡Ah, veinticinco! Joder, vaya tapa Yo he creado el 23 Oye, está bien Madre mía Están, mira, los últimos están por aquí Buena tapa, tío Sí, sí, 23 para la puta mierda que soy Y sacando mucho tiempo Porque los de detrás nuestra creo que estaban a 5 minutos De los otros Repetición Repetición Ah, mira, sí que está la repetición, pero no voy a verla entera Ahí estoy, 23 Mira, el siguiente ya A 4 minutos de nosotros Que es el que se ha caído Este es el que se ha caído, el campeón Ahí está la foto del que se ha caído Me has hecho un clip Bueno Bueno A ver Muestra tus cartas Tal Vale Bueno Eh Diez puntos Perfecto Diez puntas Sacos Madre mía Bueno Voy a dejar ya Voy a ir a comer Luego por la tarde Supongo que jugaré más Joder Vaya etapa Macho Ha sido divertida Que te cagas Aquí como van Estoy flipando Estoy super contento Por la tarde más Por la tarde a la No sé Después de comer Más Cycling Manager Chao Chao